Bienvenidos al Bibliófilo. En esta ocasión voy a hacer unos pequeños comentarios sobre la obra Las voces de Marrakech de Elías Canetti. Son unos cuentos guiados bajo el hilo conductor de una libreta de viajes. ¡Qué maravillosas imágenes evoca! Así no se conozca el lugar, nuestra mente divaga por los distintos lugares. Sean lugares reales o imaginarios. No necesitan ser unos lugares reales para que nuestra mente los habite. Pueden ser la imagen que conservamos de un desierto en una película o un bazar de las innumerables tiendas que pueden existir en el centro de la ciudad de una ciudad latinoamericana como en la que vivimos. Y en todas ellas escuchamos esas voces. Las voces del regateo, las voces de la negociación, la incertidumbre de los precios colocados y nunca conocidos. El comerciante es ante todo silencioso. Siempre está sentado ahí, siempre observando de cerca. Cuenta con poco espacio y escasa posibilidad para demasiados movimientos. Pertenece tanto a sus productos como estos a él. ¿Cómo no pensar en Cortázar en sus instrucciones para dar cuerda a un reloj? Había acontecimientos, imágenes, sonidos cuyo sentido de entrada radica en uno mismo. Que fueron no tanto tomados, sino reducidos a palabras. Y que más allá de las palabras, son aún más profundos y plenos de sentido que ellas mismas. En la intuición del instante, vemos a un Gastón Bachelard que ve lo poético de las imágenes. Lo poético de cada día y lo poético que hay en la rutina, en cada cosa. En la comunión que hay entre nosotros y nuestras cosas. Este libro, por el simple hecho de ser mismo y mío, y yo estar acariciándolo constantemente durante la lectura, lo va dotando de mi ser. Y por eso, para mí, un libro físico siempre va a ser mucho mejor que un libro electrónico. Porque tiene esa comunión de su ser, de su materia con mi ser. Casi que de cada uno de estos cuentos puede extraerse un ensayo. Una referencia filosófica o inclusive una poesía. Aquí me encontraba de pronto entre poetas que podía mirar a la cara porque no había una sola palabra suya que leer. ¿Cómo no reflexionar sobre Sócrates, Huomero, destacando la tradición de la palabra, no sometidos al demonio avasallador del escritor, cuyo amo es la callada presencia del papel? Estos cuentos nos invitan a pensar, a comparar las imágenes evocadas con los escribanos de Joyce, con los leguleyos de Balzac, e inclusive con los locos de Paulo Coelho. Todos son voces. Voces, palabras, imágenes escritas. En estos cuentos todo nos habla, todos son voces. Nos hablan las cosas, nos hablan los lugares, nos habla la ciudad, nos hablan los camellos y los burros. Indudablemente nos hablan las personas. Y sentimos sus voces. Y así, sean invisibles, sentimos que durante horas y horas, hasta que se convertía en el único sonido de toda la ancha plaza, en clamor que acallaba todas las otras voces, escuchamos las voces de los otros, inclusive de los pobres. Y se pregunta sobre lo que pensase mientras respiraba profundamente hundido entre los demás. Jamás lo podré saber. Qué perplejidad, qué curiosidad filosófica en la que se reconoce él como turista. En un ser extraño ante los ojos de los demás, que logra ver desde un punto totalmente diferente, la realidad que los nativos no llegan a comprender como milagroso. Asimismo, veo allí una invitación a que cuando viajemos, no solo vayamos a tomarnos fotos a los lugares emblemáticos, para después subirlos a Facebook, sino que sumerjámonos en la cultura. Veamos lo insospechado, vayamos a lo insondable, y tratemos ante todo de escuchar las voces de esos lugares. Tal como nos lo enseñó Elías. Pensé que en un libro tan corto iba a comentar poca cosa. Pero así como sucede con los poemas, en un cuento corto pueden encontrarse un laberinto infinito de pensamientos insospechados, al estilo borgeada. Esto era todo cuanto tenía para hoy. Espero me sigan para unos próximos comentarios. Muchas gracias.